Hola, contestamos Naturales 4. Te invito a que veas todo el video. Recuerda que en MEX Primaria tenemos resueltos los libros de primaria. Para cuarto tenemos Matemáticas Español Naturales e Historia. Visita MEX Primaria.com.mx para que encuentres más fácilmente todos estos videos. En la página 124 tenemos lo que es la evaluación del bloque número 4. Concéntrate en cada pregunta y escribe las respuestas en el espacio correspondiente. Verifica con tu profesor y compañeros tus respuestas. Si es incorrecta, lee de nuevo la sección del libro donde se encuentre ese tema que tú hayas tenido el error. Subraya en tu libro la respuesta y vuelve a contestar la pregunta para que ya quede corregida. Entonces vamos a responder las preguntas. La primera pregunta que te hacen es ¿Qué sucede con la luz al incidir en un cartoncillo, en un cuerpo de agua y en un vidrio? En un cartoncillo lo que pasa es que la luz se absorbe y no pasa. O sea, tú pones el rayo de haz de luz y llega al cartoncillo y no pasa. Quedando ahí la luz como un punto de luz. Hay que se note el puntote de luz. Con el cuerpo de agua, ¿qué es lo que sucede? En el agua una parte de la luz se refleja y la otra se refracta. O sea, se va hacia otra dirección distorsionando la imagen y en el vidrio lo atraviesa. Es decir, que sí sigue su camino la luz, pero una se distorsiona y otra sigue en dirección recta. En un vidrio, ¿qué es lo que sucede? Se observa que el rayo cambia de dirección, traspasando la luz a través de este vidrio y siguiendo su camino ya sea en línea recta o tal vez inclinada, dependiendo de las características del vidrio. Recuerda que hay vidrios planos, hay vidrios que son convexos, etc. Posteriormente nos pasamos a la siguiente pregunta. Explica si los ángulos de incidencia y reflexión son siempre iguales en un espejo. Así es que de acuerdo a lo que vimos en clase o en el libro, serán siempre iguales estos ángulos de incidencia y reflexión. Serán iguales si el espejo es plano, porque si el espejo ya tiene alguna curvatura o algún tipo de gruesor, entonces aquí ya el ángulo de incidencia y de reflexión no serán iguales. Número 2. Elige una de las imágenes de la página 107 o 109 y explica por qué se ve modificada. Así es que yo me traigo este dibujo, bueno, esta imagen de la página 107 y puedo decir que el limón se ve modificado, porque si tú observas el limón en algunos se ve distorsionado. Se ve modificado porque al pasar la luz a través del agua, llega la luz, pasa a través de lo que es el vaso con agua, la luz reflejada por ella se refracta y eso produce el efecto de deformación. Es decir que la luz no sigue en línea recta su camino, sino que se va para la derecha o se va para la izquierda y por eso distorsiona o deforma el limón al verlo a través del vaso con agua. Esa sería mi respuesta. 3. Utiliza un ejemplo para contestar la siguiente pregunta. ¿Cómo se genera movimiento a partir del calor? Entonces, aquí vas a tener que contestar con un ejemplo para responder esta pregunta. Así es que yo respondo que con mi ejemplo sería una máquina de vapor que convierte la energía térmica, o sea, la energía de calor la va a convertir en energía mecánica al entrar al carbón a sus calderas, produce calor que ésta se convierte en movimiento de la locomotora y hace que esta máquina o este tren de vapor se mueva. Es decir que al quemarse el carbón se genera el calor y este se produce un movimiento, lo transforma en energía mecánica y hace que el tren o la locomotora se mueva o cualquier máquina de vapor. Este sería mi ejemplo y estas serían mis respuestas. Recuerda que tus respuestas pueden cambiar y ser diferentes de acuerdo a tu análisis, lo que hayas aprendido, te comenten tu mamá o tus maestros, pero yo aquí te dejo mis respuestas. Vamos a hacer la autoevaluación. Es momento de revisar lo que has aprendido en este bloque. Lee cada enunciado y marca con una paloma el nivel que hayas logrado. Así podrás reconocer tu desempeño al realizar el trabajo en equipo y de manera personal. Entonces tú vas a seleccionar si siempre lo hiciste, lo hago a veces o difícilmente lo hago, de acuerdo a estos dos enunciados, en donde tú te vas a autoevaluar. Explico algunos fenómenos del entorno a partir de la reflexión y la refracción de la luz. Y es que sí, sí lo hago. Me costó trabajo este tema, pero sí lo logré dominar. Así es que pongo siempre. Si tú a veces lo haces o difícilmente lo haces o lo explicas, selecciona de acuerdo a lo que tú hayas aprendido. Reconozco algunas formas de generar calor y su importancia en la vida cotidiana. En mi caso siempre lo hago. Vimos el ejemplo de esta máquina de vapor de la locomotora que, gracias al carbón que se quema, se produce calor, que luego se convierte en energía, en movimiento, o sea, energía mecánica, que hace que se mueva el ferrocarril. Así es que seleccioné siempre. Luego tu libro te pregunta en qué otras situaciones puedo aplicar lo que aprendí en este proyecto. Así es que yo respondo que puedo utilizar esto que aprendí para saber qué tipo de ventanas puedo sugerirle a mis papás para que ellos la compren, para que cuando le instalen esta ventana entre luz, pero sin que nos vean de la calle. O sea, que la refracción no sea tan visible como si tuviéramos una ventana totalmente transparente. En esto lo puedo ocupar, así es que aquí lo anoté. Contribuí con información para el trabajo en equipo. Siempre lo hice. Escuché con atención y respeto a mis compañeros. También siempre puse mucha atención a mis compañeros, aunque a veces estábamos jugando, pero sí puse atención. Tomé en cuenta las propuestas de trabajo de mi equipo. También se tomaron todos en cuenta. Así es que yo me propongo a mejorar en estudiar para sacar mejor calificación en los exámenes y puedo estudiar con ayuda de MEX Primaria. Bueno, esta es una sugerencia que aquí te la dejo. Si tú quieres encontrar más fácilmente un video en este canal, entrame a exprimaria.com.mx. Estando en esta página, selecciona el botón de lista de videos, te aparece esta pantalla, selecciona el grado que estás cursando, ejemplo, cuarto grado, te aparecen las materias disponibles para cuarto. Si yo selecciono el botón de matemáticas, veré los videos de matemáticas. Si selecciono el botón de español, me aparecerán los videos de español de libro ya contestado o de naturales, me aparecerán estos videos de naturales. Solo tengo que buscar la página que me dejó mi maestro o maestra, seleccionar el video y listo, me pongo a hacer mis tareas, puedo estudiar o repasar con ayuda de MEX Primaria. Continuando con la evaluación, te dice que ahora dediques unos minutos para pensar en tu desempeño durante este bloque. Contesta las siguientes preguntas. La primera es, ¿qué temas se te dificultó? O, ¿qué temas? Porque a lo mejor no fue uno. A lo mejor fueron varios. Entonces, aquí tú vas a escribir, ¿qué temas se te dificultaron mucho? En mi caso, a mí se me dificultó el tema de la refracción de la luz y cómo afectan los diferentes tipos de lentes, que puede ser lente plano, cóncavo o convexo. Aquí tú vas a escribir cuál es el que se te dificultó o cuáles temas se te dificultaron. ¿Qué actividades me costaron más trabajo? A mí, los experimentos con los espejos planos, cóncavos y convexos, se me dificultó esas actividades. Así es que aquí lo escribo. Bueno, ¿las pude terminar? En mi caso, sí los pude terminar con un montón de ayuda, pero sí lo logré terminar. Aquí tú escribes si lo terminaste o no. ¿Qué hice para lograrlo? Pues tuve que pedir ayuda a mis papás y fuimos a la internet. Y con ayuda de MEX Primaria, entendimos lo que teníamos que hacer y así pude terminar esta actividad. Es decir, que MEX Primaria sí me ayudó bastante para realizar este trabajo que no sabía cómo hacerlo. Aquí tenemos la página 126 y la 127, donde te dan la bienvenida a lo que es el bloque número 5. Es ahí, te preguntan cómo conocemos los ámbitos o temas que se van a tratar. Es el cambio y las interacciones. Se va a tratar más de la tecnología y el conocimiento científico. Bien, amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si fue así, si te sirvió la información de este video, te invito a que la compartas, a que me regales ese like que tanto me sirve, que te suscribas al canal y también te invito a que le des clic en la campanita de las notificaciones. Y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videíto. Bye, bye.